en el aire capicúa radio 8 dígame al duey ya que el día de hoy al duey vino a desmentir a feliz peña a miguel ortega que dijeron que dijeron un sinnúmero de mentiras pero antes vamos a presentar el elenco de capicúa rechó dígame chanel y ahora vamos a vivir vamos a vivir de los chismes estando el diablo ahí llevando a esa gente para el infierno todos los días que está presentando yo estoy viniendo aquí porque yo estoy ahí al lado pero yo no ando en chismes vamos a aclarar la realidad vamos a aclarar la realidad sobre la opción de las doce porque miguel gregorio ortega de un sinnúmero de cosas la opción de las doce de todos los programas que él dijo que el productor como inicia la opción de las 12 no felipe y rafael al duey yo viví en los eeuu félix que me desmienta no 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 me vengas que agarré tu paño tibio yo voy a iniciar este jueves mi podcast que llama como se llama risas y verdades risas y verdades estamos ahí ubicados en un edificio como yo que yo ahora lo que estoy dedicado yo puse una fábrica de media tengo tengo mi compañía se a la tata media gru claro la tata como como inicia la opción de las 12 mira félix peña yo me voy a eeuu y en eeuu y en eeuu siempre compraba los periódicos no había internet ok entonces yo compro los periódicos por ejemplo el nacional llegaba tres días después a nueva york y un día voy caminando por una calle nueva y en cuanto un periódico la noticia busco farándula dice félix peña na maria aria vienen con el noticiario desinformativo de mi papá me voy para república dominicana me metió así fue sí y vine y busqué a félix peña con un félix no está con un pote no le caí donde estaba el 27 de febrero donde vivíamos con un pote de de caco rojo cuéntame tu historia martín fuimos a caribe show donde trabajamos nos dieron el chance de hacer el segmento del noticiario desinformativo que fue un palo hay en caribe show desaparece caribe show félix cuál es el canal que en estos momentos nosotros podemos hacer un programa hay un canal ahí en san martín llamado el 6 vamos para allá cogimos para allá conocimos pedro nadal conocimos al administrador morillo le dimos un casé que la durán nos ayudó a hacer un demo y fue socio de nosotros al señor morillo para que lo viera nos devolvió el casé a la semana y un señor gómez no ha podido ver eso pedro dónde está la oficina señor gómez ahí nos metimos y le dijimos que démoslo a contar pero ustedes eran de los chinitos que me acababan si no no espérate una pausa miguel ortega dijo que lo llevó a ustedes es mentira de miguel ortega miguel ortega no ayudó a nadie y que 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 ahí ya estaban otros comediantes que nosotros fuimos primero los primeros comediantes que estaban ahí eran jose garcía quija y su grupo que estaban ensayando para hacer un programa y que desde que nosotros entramos no volvieron a salir después unió jose garcía con nosotros a trabajar en el desinformativo la cuestión es que hicimos el desinformativo y luego medía casi al año del desinformativo está pegado que fue en el noventa final del noventa y uno que salimos no en mayo del noventa y uno al final del noventa y uno entrando el noventa y dos a nos llama bolivita ha entrado con nosotros pero después entró entonces raúl guisanti raúl guisanti que no estaba ahí yo ni pasar entró con nosotros también pero puso su cuestión de los árabes de los no no los árabes vinieron en en la opción de la 12 este muchacho luis marchena raúl guisanti entonces entran bolivitas se une a ellos y empiezan a trabajar con ellos nosotros hacemos desinformativo como ya no llama se atreven a hacer un programa al mediodía claro que sí lo podemos hacer y la opción de la 12 él le puso el nombre el tema musical y la letra me la corrigió francisco un balonado que no trabajaba en el canal porque no hacía trabajo a nosotros era periodista en el periódico hoy nace la opción de la 12 feripén y yo éramos los productores pero no dábamos la cara porque estábamos concentrados en el informativo y éramos socios del canal o sea el canal no le pagaba un sueldo a nadie nosotros los anuncios que buscábamos bueno que ayer nos encontramos con el primer anuncio que teníamos repuesto género en la misa de luciola y teníamos después a roma cori belmude todo eso 50 para el canal y 50 para nosotros cuando salió roma cori dentro del mundo exacto entonces qué hay de cierto en que miguel ortega viene aquí y comienza a decir que ustedes entran a medios telemicro porque es el que los lleva pero adónde nos llevó entonces adónde nos llevó felipe que estaba aquí que debió desmentirlo en el aire una vez una vez le dijo miguel ser pediago medía y usted permitió que el enano no no tiene que aclarar porque miguel ortega comenzó a decir ahora yo creo que todo lo que miguel ortega dijo no 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 él dijo verdades yo pero hay cosas que miguel se le olvida porque miguel te estoy aclarando él está aclarando porque miguel eso hace mucho tiempo hay cosas que yo no me acuerdo por ejemplo miguel dijo que los gangsters fueron primero que nosotros y es mentira y es al doy me aclaró que no pero yo no me acordaba de eso porque qué me importa a mí que sean antes o después yo estoy viviendo otra época señores yo estoy viendo ustedes me sacaron de la diferencia con nueve día a día y uno para traerme para chismear dicen 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 esto no es para ponerlo a chismear ustedes sí pero si chismear está bien hablé en estos días hablé en estos días muy bien de ustedes dicen que el único de esa generación que se adaptó a los tiempos es felipeña eso es lo que dicen lo digo responsablemente el único humorista de esa época lo dijo él que al día de hoy no mencionó ni a rafael él dijo que tú eres un vídeo dame decirte algo porque yo crecí en las redes y chicho cuento de no está pegado que el único humorista que está pegado en las redes de la vieja generación de félix peña no que yo no puedo decir que me diga está loco porque si yo me ha ganado en mi vida fuera de telemicro fuera de lo que me gané andando contigo si me he ganado 20 mil pesos 15 mil son con miguelo el tenga que él me ha ayudado yo no puedo decir que está loco no pero tú claro bien al duey que fueron muchos que nos buscamos porque éramos los padres del humor dominicano lo que trajimos toda la nueva generación que hoy existe pero hay que aclarar quién lleva a félix peña y a rafael al duey a telemicro nosotros no llevó nadie porque miguel ortega dijo otra cosa pero miguel ortega está mintiendo pero él no dijo que él nos llevó él dijo que llegó primero que nosotros no 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 ustedes entraron yo fui el primero en entrar la entrevista exacto sí pero no llevaron él no lo llevó él no lo llevó quien lleva a telemicro a félix peña soy yo el vídeo puede estar ahí pero no fue él está boceando mucho déjame decirte algo está boceando jesucristo está ahí en la puerta y te está mirando todo lo que está mirando a ti claro si yo lo mentira está mirando a ti usted le está tirando a la gente casa ajena sin investigar mi casa lo metió él yo arreglando eso fue programado a demonios yo soy un alma de dios yo te programamos eso que él y yo hicimos y el muchachito se puso así es otro punto no quiere mentir a miguel ortega no no pero él no dijo que no había llevado a nosotros claro como dice que lo llevo a usted como dice que yo me inventé el nombre de quedate a él no porque miguel el que trabajaba con nosotros así eso sí eso sí el festival presidente el festival presidente no lo hizo miguel ortega portugués con tanto creativo que había no era el festival presidente que creó el festival presidente él tenía una idea por eso lo sé yo detrás de hacer un festival grande en el centro olímpico una idea con michael jason una pesadilla él dijo que hasta fue y negociaron con michael jason y le estaba pidiendo cinco millones de dólares no lo que pasa su trayectoria yo no voy a yo no discuto leonai fernando está con maduro ahora mismo en venezuela vamos a seguir con la historia felipe y yo llegamos ahí con bla durán que nos apoyó con hacer el primer demo de ese noticieros informativos puso veinticinco mil pesos ponía su guagua no 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 tú ves ahora ahora puso cuatro mil pesos ah tú me diste que eran veinticinco mil entonces no hable de cuarto que tú me engañaste con dos mil dólares en nueva york no fue que me engañó sino que no me dijo que lo había conseguido oye entonces ahí en ese estaba bolivita rapi pérez carlos ventura rafi pérez si luciro el chavarín todos nosotros veníamos rodando todos todos juntos hicimos un convenio donde creyeron pero espérate entonces jones pues sanz no estaba ya pero no con el desinformativo pero jones pues sanz llega de nueva york y lo integramos a la opción de las 12 allá y yo iba a ser un árabe y el otro y grabando el bumper en san pedro en macorís en la pinca que tenía titico yo me desmonté el caballo y le dije no ya yo pasé eso por los chinitos a loco y ahí lo empezó a hacer con chucky nuñe y grabamos no con chucky con chucky nuñe con chucky nuñe la cuestión es que yo tengo una vaina llama una historia que da risa que lo estoy escribiendo el libro dos libros una historia que da risa que la historia de nosotros y el humor del sea así todo eso es embuste que dijo miguel ortega aquí este escúchame lo grande que tú lo creíste no claro yo no conozco la historia la conoce pero yo le dije a él que miguel ortega entró gente alegre ya ustedes eran viejos ya no 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 gente alegre entró antes que nosotros esta generación esta generación y no era de miguel ortega cuando nosotras estaba ya la producían dos muchachos de la época y ahí estaba como llama el que producí ese programa plasencia plasencia y este muchacho que murió hace dos años que la gente muere bueno la cuestión es que luego de esa opción de la 12 que se pegó allá arriba se pegó el brujo se pegaron todos los personajes se pegó los árabes se pegó pachulí pachulí toda la vaina se pegó ahí entonces felipe y yo cansado de tener una nómina una oficina con contable secretaria de todo una compañía que llamaba tv comedia partíamos 50 para el canal y 50 para nosotros los anuncios que buscamos y le pagamos no una nómina de otro mundo pero le dábamos algo a cada uno de los muchachos tanto la opción de la 12 que no pero hay un detalle que hay un detalle con relación a los anuncios cuartos nosotros teníamos mucho anuncio pero pero el programa la opción de la 12 se facturaba un dinero largo lo que pasa es que a nosotros no nos facturaban los spots de política no eso no y como no no lo facturaban eso estaba fuera de nómina y entonces nosotros tenemos que encargar con la nómina de bolivita pachulí y el otro de persona y entonces nosotros nos quedaba poco dinero bueno llega el momento año 1900 finales del 94 que el show el mediodía estábamos dando en la madre nos hicieron una propuesta para pasar al show el mediodía con todo el elenco yo tengo esa lista de pero pero una pregunta que ante todo esto no fue miguel ortega que de baratón y que los muchachos fuera fue manolo tejeda tengo que reconocerle eso a ese señor que era un hijo de pero no fue miguel otega y que yo de barate eso que se iba con los muchachos de señor gómez vamos a hacer un programa con los que están ahí mentira fue manolo manolo tejeda que fue habló con gomedía y ahí gomedía empieza a ponerle sueldo a los muchachos entonces nos vamos para el show el mediodía con ocho comediantes a una pregunta está ahí que que hicieron ustedes todos esos cuartos que se ganaron porque la gente piensa que no es que nosotros teníamos que pagar una nómina si a miguel pérez damos cuatrocientos trescientos pesos cuánto tú crees que nos quedábamos nosotros nosotros no había gente que pagamos de los choques no hacíamos que hacíamos secretaria había gente que tiene anuncio como por ejemplo bolivitas tiene un anuncio de cómo se llama el de la goma si en 24 horas chucho chucho para chuli tenía un anuncio le daban tres mil pesos en ese tiempo para chuli cobraba por anuncio bolivitas cobraba por anuncio yo creo que juanita le daba también un dinero a uno de los muchachos juanita era a nosotros nos daba el electrodoméstico y nosotros lo rifamos en diciembre exacto o sea nosotros la primera oye menos que pasa con la primera fiesta telemicro la fiesta telemicro salió porque nosotros le hacíamos regalos a cada uno de los comediantes y a los técnicos también o sea no solamente a los comediantes a todos los técnicos y los comediantes nosotros eso de que un carro nosotros lo hacíamos con una lavadora una lavadora pero metete eso después déjame seguir le va a robar la fiesta como me digas tú no 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 nosotros hacíamos una fiesta y le hacíamos regalos a todo el mundo antes de que ellos hicieran fiestas estamos en color visión yo el mediodía se va a carlajar con rafael mañón berenice aquino yasmín sánchez el gallito que el gallito que se devolvió se quedó allá bueno él va a salir hablando se fueron a su gallito mentira no el gallito no se quedó él vino con nosotros se fueron a su muchacho traidor el gallito y en ese transcurso de esa transición que no íbamos lo que todos se iban con nosotros se devolvieron y con medias me llama porque se había casado con berenice donde jacobón abluta fue el padrino sí y se fue para miami la tata a pasarse la luna de miel hoy es lo que tú eres que dice que nosotros no teníamos cuánto gome díaz me llama y me dice mira vamos a hacer tú ya se quedan aquí digo no tendría yo que hablar con félix peña porque que ya firmaron un contrato allí era un contrato bueno los muchachos le pusieron de 15 a cada uno y le dieron un préstamo para un carro cómo qué pasa que no pasa no me diga no allá en colombisión no pasaron ni cuatro meses felix volvió y se da de viaje no de viaje no estaba aquí pero me llama tuto tomé para la oficina de 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 televisa que quería hablar con nosotros en la lea de casa problema dijo dime mira nada más queremos quedarnos contigo y con félix peña y salir de los muchachos yo no traiciono ellos nos apoyaron si tú quieres que félix que con llamó a félix félix viene y félix y no nosotros no vamos nosotros nos traicionamos digo ahora una cosa tenemos un contrato de un año el turistito no préstamos hay que exonerarlo o si no no tiene que pagar el año completo llevamos un acuerdo nos fuimos íbamos a debutar en tele centro en la pastel que jurito jacín era el que manejaba el dueño salió en los periódicos yo sé cáceres nos cae atrás con media nos manda a buscar para entrar de nuevo al canal año 1995 yo sé que se le tenía un vínculo con nosotros que lo veíamos diario se iba a mi casa siempre y él siempre vivía el tanto y dijo entonces ustedes van para el 13 déjame hablar con el ramón y ahí es que le habla con conveniente en un viaje a nueva york ese programa quédate ahí iba a salir por color visión antes de nosotros oírnos de color visión porque miguel ángel herrera y manda florencio tienen un programa a las 6 de la tarde pero lo dejaron y se reunieron con nosotros que ustedes pueden hacer a las 6 de la tarde felix y yo nos vamos a bailar unos shows y yo pensando con felix peña buscando nombre en el tren quédate ahí félix está bueno vamos quédate ahí eso era para color visión o sea que no fue miguel ortega que le puso Dime, dame concluir, dame concluir entonces ya que escribir el tema musical quédate ahí no te vayas a Va a salir claro. Cuánto embuste, Dios mío. La vaina es que cuando con media nos vamos a buscar decidimos quedarnos en el canal con media y eso entonces ya te vas a salir con un programa el lunes a las 11 de la noche. Era jueves. Pero ya este y yo teníamos todo armado la música, el tema, los bomberos, los bomberos lo hicimos rápidamente pero nos daba se robó una vaina del carro. Se robó un muñequito que hacía así. El control, el del control. Sí. La vaina es que teníamos Cabrera que había hecho la escenografía, Cocote. Una escenografía barata. ¿Cabrera fue que la hizo? Sí, pero barata. Sí, porque esa era del grupo de abajo que no lo querían desentrar a la opción de la 12. Porque para el regreso nosotros no querían desentrar y que no es que yo no soy nadie. Para el canal no querían desentrar los muchachos, se negaron y con media que estábamos en la opción de la 12 se negaron todos y lo que con media dijo díganle a fulano que trabajen con ustedes no quisieron trabajar. Tuvimos que buscar el enco nuevo. No, entró Cacheito y entró Cacheito, sí, porque Cacheito lo amenazaron con votarlo de la opción del centro. ¿Sabes? Sí, así fue. Cacheito siempre hay que tomar en consideración Cacheito siempre nos ha honrado al dueño. Sí, sí, siempre. Donde quiera que él va a hablar de nosotros. Y llora. Cuando llegó, cuando nosotros terminamos al 5 él le dijo a ellos si ustedes quieren votenme yo me voy con ellos. O sea, nuestro agradecimiento eterno, agradecimiento a ti Cacheito. Bueno, la cuestión es que nosotros Esta historia que tú me estás contando es totalmente diferente a la que Miguel Ortega dijo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero yo te lo he dicho a ti. Entonces, creo que Felipeña estaba ahí y se está riendo ahora. Nadie quería trabajar con nosotros aparte de Carla Hatton que se había ido con nosotros de hecho en los días Mañón, Berenice, Yami Sánchez, el grupito que fue con nosotros necesitábamos más gente. Félix que conocía a nosotros. Y Xiomari Veloz que ahora tiene su iglesia que era nuestro asistente, se fue con nosotros. Xiomari Veloz. Xiomari se fue con nosotros. La que tiene la compañía de eventos que ahora es Pastora. La Pastora es un personaje de ella. No, ella era asistente. Asistente. Nuestra asistente. Ah, pero que no es figura la gente. No, 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 pero espérate. Ella jugaba un rol importante. Era nuestra asistente. Bueno, la cuestión es que Felipeña tiene contacto con Horacio Amparo. Estaban en el canal 4. ¿Es verdad que ese malo? No, no, Horacio Amparo es que está en Nueva York. Es lo que hace broma como cabrera. El enano machuca no quiere saber de él porque... No, no, no es verdad. Me lo dijo a mí un día en una película. Lo que pasa es que Horacio Cabrera, Paco, son tipos que hacen broma por eso no son los muchachos no son mala gente. Broma no, maldadosos. Maldadosos. Pero ellos no andan metiendo chimes de nadie. resulta y viene a ser entonces que tuvimos que armar un elenco nuevo Felipeña que tiene una relación estrella con Horacio va al canal 4 y está Raymond Pozo en Caribe Show. Estaba Miguel Céspedes, estaba Franz Suero. Estaba a Bonaire que estaba pegado. Estaba a Bonaire. ¿Cuál era a Bonaire? Y quería con... Con Desaires y Desaires. Yo sigo siendo a Bonaire. Estaba pegado y nos dice que ninguno de ustedes está más pegado que yo. ¿Cuánto ustedes me van a dar para que yo me llegue a... Había un personaje que se pegó mucho que era un tipo como que siempre andaba asustado. Ese es el chivo. Ese es el chivo. Ese es Bonaire. Pero Bonaire estaba pegado en los campos. Aquí no lo conocía nadie porque era por el 5. La vaina es que armamos un elenco. Un elenco incluyendo a Miguel Ortega como presentador. Corrígeme. Pero dice la presentadora cuando comenzamos. También. Y después salió y entró... Buscamos un grupo de muchachas que la metimos de bailarina. No, siempre se mantuvo abajo. Sacha trabajó con nosotros la BD de Samarie. Porque metimos... Lo que no tenía... El gol de la placa no tenía jacuzzi. Nosotros metimos jacuzzi en el estudio. ¿Quién fue el productor de ese jacuzzi? ¿Qué no me digan? No sé. Gómez Díaz. Claro, Gómez Díaz. Gómez Díaz era el productor de todas las vainas de Mujer en Cuera. Pero yo me pregunto... ¿Por qué fue que Miguel Ortega dijo que él creó el festival presidente? ¿Pero para qué tú traías Miguel Ortega aquí? ¿Por qué Miguel Ortega dijo eso? Yo te voy a preguntar ¿Por qué tú se lo creíste? Porque Félix Peña dijo que sí. No, no, yo le dije que sí, yo me quedé callado. Félix Peña lo afirmó en el video. Él creó el festival con eso. Félix Peña, ahora que es cristiano, a todos le dice que sí, pero cuando no era cristiano, él veía una botella de ron y le decía sí, te quiero, mi amor. ¡Adi! Tú sabes, él se bebió para ron. Sí, pero la fiesta telemicro, la fiesta de los premios, lo primero que dimos premios en telemicro fuimos nosotros. Pero ya lo dijiste, no, hay que repetirlo para que se sepa porque Miguel dijo también que la fiesta era de él. Pero estaba al lado tuyo cuando lo dijo. No voy a discutir con Miguel que era mi jefe allá y después me bota a empezar con un muerto de otro tipo. Después me dice, además Miguel, si Lionel se repone de esta, Miguel va a dirigir... La primera fiesta de telemicro se hizo... Si Lionel se repone. Oye, la primera fiesta de telemicro se hizo en Villamella, en el Gran Chaparral, una finca de comedia. ¿En el Chaparral? Una finca de comedia, sí. O sea, la primera fiesta de telemicro se hizo en Villamella. Sí, sí, sí. Lo del canal 6 porque éramos como menos de 40 personas. Y ahí dimos regalos también nosotros. Éramos menos de 40 personas. Ahí en Villamella fue una finca que tenía comedia en Villamella. Ahí fue la primera fiesta de telemicro y nosotros... Y después la fiesta grande, grande en el Lina. Pero que Miguel Ortega dijo que lo llevó a usted de la telemicro. Pero que sí, que tiene razón. Pero tú eres quien le estás creyendo. Tú eres quien le estás creyendo. ¿Por qué tú dijiste que sí? Miguel Ortega era empleado de nosotros que todavía me debe 50 pesos. Filiro, dígame yo que tú le robaste Capicúa. Sí. ¿Te quedas callado? De hecho se lo robaste. ¿Te quedas callado? Es que eso no es tema. ¡Ah! ¡Ah! Ustedes me invitan. Ustedes me invitan a una entrevista y yo se la doy y hablo Capicúa. Ok. Te voy a invitar. Aprendió mucho él, oye. Para la próxima semana. Entre risas y verdades. Mi podcast. Te voy a invitar. Un honor que usted me invita. Y dejó a Fili un canalito dando pena, loco. Eso es malo. De tigre desgraciado. Abre, te voy a hacer una cosa. Tú me dijiste a mí. ¡Abre! Diablo. Tú me enseñaste a mí una vez. Me mataste un capture de 8000 dólares que estaba bajando el canal de Capicúa de YouTube. Sí. Y me dijiste que eso era de los dos. ¿Qué pasó con eso 8000 dólares? Ahí es que tuve el problema. No, porque no me hagan el crossover de la entrevista que haya entrevista a usted haciendo. Ahí es que estaba el problema. Tenía que pagar a los empleados que se quedó con todo. ¿Se quedó con todo? Usted me invita a su canal que yo con mucho gusto voy. Pero los 8000 dólares. ¿Qué pasó con los 8000 dólares? Para saber. Tu mamá, el caturillo lo tengo ahí. Se le enseñó a la gente. Se gastaron. Se gastaron. Miguel Ortega. Miguel se gastaron. Se gastaron. Se gastaron, sí. Entonces, quédate ahí. Fue un boom tan grande que se pegó. A la semana. Vean acá. Ya el primer día y al siguiente día ya la gente estaba hablando. Ese fue el primer Repelpero de Tremicro. Sí. Sí, sí, sí. Pero había más talento. Espérate, espérate. Con la diferencia de que el Repelpero las estrellas eran las mujeres y en Quédate ahí las estrellas eran las mujeres. No, no, no. Espérate. Pero Chávez, espérate. MN Hilda no tenía vaina de franquería. No, pero espérate. MN Hilda no tenía. No, pero espérate. La comedia que más View tiene de Repelpero, búscala ahí. Son las de los personajes míos. No me hable de View. ¿Eh? No me hable de View. Porque la comedia que más View tiene es una de Daniel que tiene 100 millones. Más que no me hable de View. Lo cogió. Lo cogió. 200 millones. 200 millones. Mira, 200 millones no tiene en mi televisión. Pero no lo conoce nadie aquí. Lo cogió fuera de este país. En ninguna parte lo cogió. Esos son bonos. Para que estemos claros. Ya, podamos decirte algo. La comedia que más View tiene de Repelpero son las de los personajes míos. Y es humor que yo hago ahí. Que no creo en el audio que no creo en el audio de Repelpero. Oye, perdón, perdón. Tú tienes razón. Está bien. Pero no estamos hablando de un personaje si estamos hablando del concepto de producción del programa. Que el concepto de producción de Quédate Ahí no era tanto el mundo. No era la mujer escuela. Era el doble sentido. Incluso lo que se pegan son los humoristas. Eso es lo que ella está diciendo que él como humorista pegaba a su personaje. Sí. No, pero tú fuiste el que más sobresalió. Dime otro que haya sobresalido. No, el mejor. No, el mejor no. Sí, el mejor. Te respeto, el que más sobresaliste. Pero dime otro que haya sobresalido. Y Paco. Paco también le fue bien. El mejor soy yo. Me jalté de la humildad. Yo soy mejor. Ustedes van a terminar peleando. No, pero no con Miguel Artega. Con tu hermanito. No, perdón. Perdón, perdón. Yo no estoy peleando con nadie. No, vamos a no pelear con nadie. Que me cansé de la humildad. Que ya. Que aunque yo se vea, Y ustedes no tienen una cosa junto ahí con el ñato y la cosa. Todos lo tenemos nosotros juntos. No, no me olvidemos de ahí. El único problema es que él está haciendo anuncio en Puerto Rico con otro traductor. No, con Richard. Es Harry con Harry. Pero Harry con Harry. Pero Harry en el 5 yo estoy peleando con él. Es Harry traduciéndolo. Sí, yo lo vi. Entonces yo le comento. ¿Harry Ramírez? No, Harry es el del Ferria. Yo lo conozco hace mucho, amigo mío. El hermano del Ferria. Él está traduciéndolo. ¿Ustedes son parejas? Entonces es como así. No, yo mismo no sé. No, no, yo no soy pareja. Son compañeros de trabajo. Ah, sí. Son compañeros de trabajo. Yo nunca le he oído reclamar que él no me mete allá a trabajar con él. ¿A quién? ¿En Telemica? ¿Tú quieres el teléfono de comedia? Que yo nunca lo he tenido. Ahí tiene. Bueno, el teléfono de comedia es que me metan. Pero yo tampoco quiero estar porque estoy en otra cosa. En su canal usted está muy bien. Si tú quieres trabajar en Telemica, tú vas cuando tú quieras. Felipeña. Pues sí, quédate ahí. Entonces se pegó allá arriba en la cúspide, como dicen. Y después de quédate ahí entonces vino el programa Atrapado. Nombre de Bolivita, se lo reconozco. No de Miguel Ortega. Tampoco. El tema musical lo escribe Rafael Aldué al reglo de Amaury Sánchez igual que el tema que hay al reglo de Amaury Sánchez. Y ahí nace Atrapado con Miralba Ruiz, esta muchachita, Vitaly, Vitaly Abreu. Sí, Vitaly Abreu. Y ahí ¿Tú no estás al tanto? ¿Sabes que votaron a Vitaly esta mañana? ¿Verdad? ¿A quién? De ahí a los Fox. ¿A Vitaly? La votaron esta mañana. Siempre la votan por la cosa. No, no, no. La votaron por la cosa. Siempre la votan. Mira, entonces, a él se forma con el elenco de Catia y pase la opción de la 12. Es un chisme. Se forma, entonces, Atrapado. Otro palo. Era un programa de variedades. Y la primera orquesta que llevamos, cuando el canal aquí abajo, bajamos acá al Parque Independencia, nada más tiene un solo estudio. Después, todo era vacío arriba. Un solo estudio, que era el de abajo. Y ahí metimos al grupo Nietzsche. ¿Al grupo Salcero Nietzsche? Sí. ¿Losotros llevamos Quédate allá a Romeo Santos? Sí. ¿Y Raffi Pérez dejó esperando a Romeo Santos en el festival de la Oción de la Voz? Cuando no lo conocía nadie. ¿Tú no lo sabías? No. Claro, lo dejó esperando ahí en el Camerino. Hace el albote. No fue de que Echedi García. No, no, no. En Alboroto. No, no, no. Fue Raffi Pérez. No, allá tiene video de Romeo Santos que dice que borró. El grupo de Aventura, ella lo dejó sin tocar porque llegaron tarde. No, no, no. Ya ellos estaban pegados. Es más, cuando Alboroto ya estaban divididos. ella dice que ella tiene video de Aventura que borró sin saber que ellos iban a pegar. Pero Raffi Pérez lo dejó esperando cambiado. Pero Miguel Ortega al final a usted no lo impulsó como talento. No es él el que lo lleva a televisión. Miguel Ortega me debe 50 pesos a mí de cuando los chinitos salichón que fuimos a presentarnos a Lomina en una cosa de sacerdote de un convento una vez. Y entre este y pues aunque eran plebes hicieron un chiste de un culebrón de Diloné y Vickyana. ¡Cállate! Que Vickyana le tiene miedo a la culebra. Y ahí mismo el sacerdote dijo... Mentira, lo que le tiene miedo al culebrón de Diloné. Y ahí mismo... Porque Vickyana dijo que le tenía miedo a la culebra y Diloné el sacerdote vino y Miguel agarró y eran 250 pesos el show y le dio 50 cada uno se llevaron 100 y me dijeron como tú eres amigo de Miguel el que te dé los 50 y todavía Miguel me lo veo. ¿Quién ha sido más exitoso? ¿Feliz Peña o Rafael Aldoí? ¿Cómo exitoso? ¿Juntos? No, no. ¿Por nosotros éramos un equipo? No, no. ¿Éramos un equipo? ¿Todavía somos un equipo? ¿Feliz Peña? ¿Dónde está yo estoy? El duro te lo siente, el duro te lo siente. No, no, no. Déjame citarlo. No, no, no. La relación entre él y yo se mantiene como el mismo. Aldoí me llama para cualquier cosa igual yo. Pero como es que Felipeña no necesita estar en televisión. Él es figura. No solamente aquí en todos los países el perseguidor es un ídolo y entonces se mete 5.000 y 6.000 dólares todos los meses. Él. No, yo. ¿Tú tienes anuncio de la Cámara del Senado? ¿Tú tienes? No. ¿Te lo enseño? No, no, yo lo sé. Yo lo sé. Ah, bueno. ¿Tú tienes anuncio de la Cámara de Diputados? ¿Tú tienes anuncio del Banco de Reservo? Se lo están dando a la oposición. Estamos enemigos de todo lo que coincide con Maduro. Se lo están dando a la oposición. ¿A cuál oposición? Oh, señores. Pero, 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 oye. El que es el único que es opositor eres tú. ¿O yo? Oye, del dúo de Felipeña y Rafael Alduay. Mira, tú no tienes ahí el Banco de Reservo allá atrás. Mira, mira, mira. Mira, del dúo de Felipeña y Rafael Alduay, Chanel. El cómico es Felipeña. Yo lo que voy a hacer a tu humildad. No, no, yo lo que soy es... Felipeña nada más pegó la tata. Yo soy un papote y un creativo y Fórmula 1 y Menehilda el primer personaje que se pegó que era de ahí fue Menehilda. No, pero para potas. Tando Raymond Pozo veía el CPT Chedi el primer personaje que lo pegué yo. Abre, yo lo que soy... Oye, oye, oye. Yo soy un ladrón porque yo me robo a mí mismo. Uno de los personajes que se pegó en la opción de las dos era de Olio, hermoso. De Olio. Suave no sufre. ¿Cuál era la voz de Olio? Suaves no sufra. ¿De quién es esa voz? De hecho y yo cuento. Ok. Él se robó a lo del mismo. Me voy a trabajar con Freddy. Sí. Y hago un personaje que se llama El historiador. ¿A quién le robo la voz? ¿A qué? A de Olio. Entonces yo la historia la escribí así. ¿Cómo era el de Lobo Londrina? El billetero. 24.000. 77. Me voy a trabajar con Milagros Hermán en la división de Milagros y Freddy. Sí. Y un día va Raymond Pozo y Miguel Cepeda el invitado que va a salir con un programa en el canal 5. En el 11. En el 11. Ah, bueno, en el 11. En el 11. Y como me dicen en la producción nos reuníamos todavía a las 10 de la mañana. No hay. Como tú lo conoces a yo, se me metió en la cabeza Frank Cuentos del 27 de febrero. Digo, nomás quiero poder ser un personaje que entre, que hace cuentos y que quiera una oportunidad. ¿A quién le robó la voz? ¿A quién? A el historiador. ¿Y usted? Vainas rojas, sombreros, puse una vaina, un pelo. ¿Y usted qué? No, mi nombre es Chicho Cuentos. Algo monógo. Una voz de voz de mi mismo. Entonces, ahí arranca. Chicho, continúe el curso de un cuento porque quedate ahí, yo hacía un personaje de un tipo que era el 27 de febrero que conocí aquí, estudió conmigo pero después, bueno, lo encontré en una esquina de Nueva York, en la 160 Brothers, vendiendo palillos. Sí, ¿palillos? Tú sabes. Ramón Laplancha. Me dice, aquí, manito, Dios bendiga. Esa era la frase de él, esperando que baje el oso polar para verlo por primera vez. Entonces, yo así, quedate ahí, a Ramón Laplancha que entraba eventualmente en una escena con Remo Poder. ¿Qué es lo que, manito, Ramón Laplancha? Dios bendiga. Un tiguerazo. Ramón Laplancha me aparece un día en la San Martín con 27 de febrero en el estado del canal 6. Es que, manito, tranquilo, dime, te estás lucrando de mí para no dar todo un puñalado. ¿Ah, sí? Sí. Tienes que darme algo y ya estaba deportado. Yo no sé si Dios no tiene gloria, por los tigres así, Dios no, yo no los vete para allá. No llegue. No, nunca volví a hacerse el pasado. Oye, hasta que Miguel no se atribuyó, casi todas, todas las personas que viajaron de telemicro, los primeros viajes a Nueva York fuimos nosotros dos que nos llevamos. Sí. Teníamos una credibilidad tremenda. Credibilidad porque la carta de nosotros de la opción de la 12 de noticiario y desinformativo era un sello de una visa seguro. Y que los cónsul todos conocían los programas. Y los conocían los programas y los veían. Es más, nosotros hicimos el cumpleaños de Berlín en el DINA y ahí fue un cónsul. Sí, después hizo amigo de nosotros. Un cónsul fue amigo de nosotros al cumpleaños. Iba a todos los shows después. Iba a todos los shows. Felipe, tú estás pobre económicamente hablado. No, tú estás bien. Yo acabo de comprar un carro al hijo mío. El que compra un carro de Dios está pobre. Yo estoy pobre y yo acepto de ti que está rico porque sea 20 mil ahora mismo. Para que no le pregunte. Para que no le pregunte. ¿Allá? Atención, el aumento. Pochi y familia. ¿Ya tú tienes tu pensión? Hace mucho, pero... Pochi y familia cogió el teléfono después del asunto que él nos organizó todo para la pensión. Eso es que no... No coge el teléfono. No me contestan. Y está pegado en la radio. ¿Él qué? Con un disco. Ayer comenzó a sonar. ¿Y cómo un señor cristiano sabe de un tema de un merenguero que está pegado? Mi trabajo es la comunicación. Si yo no sé que a Vitali la votaron, ¿cómo yo puedo comunicar? También es verdad. Porque si tú a un tanque no le echan, ¿cómo le sacan? Bien. Bien, señores. Nosotros hemos llegado hasta el final. Pero ¿cómo va a ser? No, espérate. Miguel Ortega no es el creador de nada de eso. Ok. Miguel Ortega es un hablador en conclusión. A Miguel Ortega lo metimos nosotros hasta el 6. Ahora viene a las 5. Ah, le va a venir a las 5 y media. Viene por ahí. No le crean nada a Miguel Ortega. ¡Vámonos! ¡Hablador! ¡Vámonos! 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 Gracias.